Bueno, ya hemos llegado a Puente Vedra y nos vamos hacia el hotel a hacer el check-in. Buenas, ya hemos hecho el check-in, ya estamos aquí en el hotel en Puente Vedra y estamos en el hotel Boa Vila, así que nada, os lo voy a enseñar. Bueno, ahora voy a dar una vueltecita aquí por el centro y no os voy a enseñar en detalle porque eso lo haremos mañana, pero os voy a enseñar algunos monumentos así de noche aquí en Puente Vedra, empezando por este que tengo detrás mío. Tenemos lo que es la iglesia de la Virgen Peregrina, así en la noche, y está bastante bonita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!